Hola, muy buenas noches. Estamos a muy poquitos días del inicio del Carnaval de los Palacios y Villafranca y en el día de hoy estaremos con el pregonero del Carnaval 2013, Eugenio Mariscal Carlos. Les ofreceremos algunas de las declaraciones realizadas a nuestros compañeros de Esto es Carnaval. Esto será a continuación, pero antes adelantamos como siempre en titulares algunas de las noticias que destacan dentro de la actualidad de hoy martes 29 de enero. El Partido Popular de los Palacios manifiesta satisfacción ante las medidas del gobierno de Rajoy referentes a la prórroga del plan Prepara y la reducción de las peonadas para acceder al subsidio agrario. La Junta de Andalucía impulsó en 2012 la creación de más de 10.600 empresas y 14.000 empleos a través de los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, los denominados CADES de Andalucía Emprende. En una entrevista en Televisión Los Palacios, el hermano mayor de la hermandad del Rocío nos habla de los últimos proyectos a desarrollar por esta corporación religiosa. Y en deportes, paso adelante de los juveniles y los cadetes de la Liera Balompié y de los Palacios. Victorias por goleada de los prebenjamines y benjamines de la agrupación Deportiva Mosqueo. Eugenio Mariscal Carlos será la persona encargada de ofrecer el próximo domingo 3 de febrero el pregón del Carnaval de los Palacios 2013. Este gaditano, que acumula una infinita experiencia en la fiesta del Carnaval, se muestra contento y orgulloso por esta designación, a través de la cual intentará contar a los palaciegos una historia llena de esperanzas, a la vez que rendirá homenaje a aquellos que lo han dado todo por el Carnaval de los Palacios y Villafranca. Eugenio Mariscal Carlos es un gaditano de nacimiento y carnavalero de corazón. Su afición le llegó desde muy pequeño cuando escuchaba cantar aquellos tangos antiguos interpretados por su padre y sus amigos. Con el tiempo se dio cuenta que el folclore carnavalesco tenía mucho que estudiar y analizar, y es por ello que a finales de los 60, Eugenio Mariscal Carlos se mete de lleno en el mundo del Carnaval. Su primera agrupación la sacó con un grupo de amigos allá por el 69, los historiadores de Cádiz. Pero es a partir de 1982 cuando comienza a escribir asiduamente para Carnaval, de tal manera que desde el 69 y hasta 2010 participa en la autoría de una treintena de agrupaciones carnavalescas, entre cuartetos, chirigotas y comparsas. En cuanto a su relación con los palacios y Villafranca, considera el nuestro como su segunda casa desde hace ya más de 23 años, que dos palaciegos, Manuel Salmerón y Antonio Bispa, se trasladaron hasta Cádiz buscándole porque querían de su ayuda para montar una chirigota. Es por ello que el encargo de ofrecerle el pregón de Carnaval de los Palacios ha sido una sorpresa, pero también un orgullo muy grande por el estrecho vínculo que mantiene con los palaciegos. Tuve la deferencia de la llamada que me hizo el Consejo de Fiestas, al cual le agradecí en mi nombre y el de mi familia, lógicamente, el cariño este de que me eligieran pregonero y agradecerle a todos los vecinos del pueblo este cariño que me tienen, porque en realidad no solo me lo tienen los que se dedican a la fiesta, también me lo tienen muchísima gente, porque ya son muchos años, son 23 años viniendo a este bendito pueblo. En cuanto al pregón que escucharemos el próximo domingo 3 de febrero en el Teatro Pedro Pérez Fernández, nos cuenta que su intención es contarnos una historia, un cuento muy actual, pero con un final feliz, lleno de esperanzas, y en el que recordar a aquellos que han dado parte de su vida por esta fiesta. El cabrero vino aquí con unos 10 o 12 años, tendría el cabrero, cuando se vino aquí a vivir aquí a los palacios, pero ya él traía su semilla sembrada de su pueblo, y es lógico que aquí la retrometría en aquellas murgas antiguas, en donde la mayoría de la gente eran totalmente analfabetas, pero tenían ese sentir crítico, porque el carnaval es crítica, y expresar lo que siente el pueblo en un momento, durante todo el año tú no puedes decir nada, y aprovecha esos tres días, en aquel entonces, para decir lo que no se podía decir en ese momento. Mariscal Carlos reconoce que aunque la cuna del carnaval está en Cádiz, la provincia de Sevilla se está esforzando en aprender, y hoy en día están saliendo de esta tierra buenas chirigotas. Igual que en su día estuvo Cabrero, todos los componentes que en su día salieron con él, pues a medida que fueron pasando los años, la gente que iban saliendo se iban fijando en esos referentes, y hoy los chavales que quieren salir, tienen que tener un referente en el pueblo, porque para tener el referente en Cádiz o en Sevilla, pues entonces estamos copiando. A mí me gusta que la chirigota, que cuando tú escuches una chirigota de aquí digan, esta es la chirigota de los palacios. El pregonero del carnaval da muestras de su conocimiento sobre la historia de los palacios y Villafranca, sus personajes más ilustres, pero sobre todo quiere dejar de manifiesto en su texto la importancia que tuvieron algunas personas en un tiempo determinado, donde la libertad de expresar opiniones era prácticamente inexistente. Es la voz de los simbó, es decir, poner encima de un teatro en la calle lo que el resto del pueblo piensa y no se atreven a decir, o no tienen medio para decirlo. Para eso están estos trovadores del pueblo, porque en realidad somos trovadores del pueblo, carnavalescos, pero trovadores. Seguimos con otras noticias. El Partido Popular de los Palacios ha celebrado en su sete una rueda de prensa para manifestar su satisfacción ante dos medidas llevadas a cabo por el Gobierno de la Nación, por el Gobierno de Mariano Rajoy, y que según el portavoz popular en el Ayuntamiento Palaciego, Antonio Romero, beneficiarán a muchos palacigos. Se refieren a la prórroga del plan Prepara y a la reducción del número de peonadas para acceder al subsidio agrario. El Partido Popular ha tomado una decisión extraordinaria, que ha sido la prórroga automática de este plan Prepara, de esta ayuda, de este subsidio a parados de larga duración. Prórroga automática cada seis meses, pero de forma automática, en tanto no baje el paro a una cifra inferior al 20%. Teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en el 26%, podemos decir, por tanto, que hasta que no baje a una cifra inferior del 20%, este plan Prepara se prorrogará de forma automática. Es una ayuda que se concede a parados con cargas familiares de una cuantía de 450 euros y a parados sin cargas familiares de una cuantía de 400 euros. Indudablemente, esto supone una forma de hacer política dirigida a aquellos que más lo necesitan. Más allá de gritos mediáticos, porque así ha de calificarse lo que han hecho algunos partidos, tratando de jugar con los parados españoles, con los parados palaciegos, hablando, exigiendo unas condiciones para el plan Prepara que nunca ha tenido, e incluso votando en contra a la prórroga del plan Prepara hace tan solo unos meses, simplemente por interés partidista. La otra noticia, emanada igualmente de una decisión del Gobierno del Partido Popular, que también afecta a muchos vecinos palaciegos, es la reducción de las peonadas agrícolas necesarias para tener derecho al subsidio agrario y a la renta agraria, que baja de 35 a 20 jornales, y que ha contado con el apoyo de los sindicatos, de los grandes sindicatos españoles, y también de las grandes organizaciones agrarias, ASAJA y COA. Esta rebaja de las peonadas de 35 a 20 obedece a las circunstancias excepcionales de sequía que han afectado fundamentalmente al olivar y a otros cultivos. Es aplicable tanto en Andalucía como en Extremadura, afecta y afecta a 200.000 trabajadores, el 61% de ellos mujeres. Igualmente, supone por parte del Partido Popular una vez más ponerse en lugar de aquellos que lo están pasando peor, en este caso, muchos, muchos trabajadores del régimen especial agrario y por tanto facilitarles reunir el requisito necesario para acceder al subsidio agrario. Continúan desarrollándose las labores de colocación de papeleras, unas labores que recordemos comenzaron ayer y que se iniciaron en la Plaza Hispalis. Hoy, estas labores se han prolongado por las avenidas de Cádiz y de Sevilla. Recordemos que son en torno a un centenar de papeleras fabricadas en los talleres municipales las que colocará el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca en distintos puntos de la localidad y de las tres pedanías. El objetivo de esta iniciativa puesta en marcha por el equipo de gobierno municipal es dar cobertura a la carencia de las mismas que existen en el casco urbano. Se pretende contribuir así a la mejora y el mantenimiento de la limpieza viaria. Durante la jornada de hoy se han ido instalando en diversos puntos de las avenidas de Cádiz y de Sevilla y mañana también se ubicarán en el Boulevard Francisco Riverola en la barriada de Lorcajo. En estos trabajos se dará prioridad a las zonas de mayor población donde exista además una mayor carencia de papeleras. La Junta de Andalucía a través de los centros de desarrollo empresarial los denominados Cades de Andalucía Emprende ha impulsado en 2012 la creación de 10.655 empresas y 999 planes de desarrollo que han generado a su vez más de 14.000 nuevos puestos de trabajo en la comunidad andaluza. Las más de 10.000 empresas creadas que tienen una inversión estimada en 164 millones de euros han sido promovidas por 12.317 personas emprendedoras en su mayoría jóvenes destacando también una elevada presencia de mujeres. Con relación a la forma jurídica de las nuevas empresas creadas destacan los empresarios individuales que representan un 88% del total con 9.378 empresas. Les siguen las sociedades mercantiles con 805 proyectos y la economía social con 285 perteneciendo las restantes a otras formas jurídicas como sociedades civiles o comunidades de bienes. Respecto a los sectores de actividad destaca el de servicios. Les sigue el sector de la construcción industria el sector primario y el sector de las tecnologías de la información y la comunicación. En materia de empleo de los 13.009 empleos generados por las nuevas empresas creadas el 91,05% ha sido por cuenta propia y el 8,95% por cuenta ajena. Además durante todo el año el personal técnico de Andalucía Emprende ha realizado más de 104.000 atenciones a usuarios ha tutorizado 2.740 proyectos empresariales ha ayudado a la tramitación de más de 11.000 solicitudes de incentivos públicos y ha impartido formación a casi 19.000 personas a través de 2.200 cursos. Entre otros los contenidos formativos impartidos han sido gestión empresarial básica trámites administrativos para la constitución de la empresa formas jurídicas fiscalidad y administración marketing y ventas y redes sociales para impulsar la puesta en marcha y el desarrollo de ideas y proyectos empresariales los Cades de Andalucía Emprende ofrecen un servicio de alojamiento empresarial en naves industriales u oficinas que permite a los emprendedores contar con un espacio en el que desarrollar su actividad durante un tiempo determinado con el apoyo permanente del personal técnico especializado que les tutoriza y acompaña en todo el proceso de creación y desarrollo empresarial en la actualidad la Junta dispone de 800 espacios de alojamiento repartidos por toda la comunidad que acogen a 642 iniciativas empresariales les ofrecemos a continuación las ofertas de empleo que han llegado hasta nuestra redacción como siempre para ampliar información al respecto pueden dirigirse a la oficina local del servicio Andalucía Orienta se ofrece puesto para la rinconada en Sevilla como técnico del área de información tributaria tesorería y deuda pública se requiere licenciatura administración y dirección de empresa o similar actitudes comerciales para asesoramiento y formación ocasional y conocimientos actualizados de contabilidad pública y fiscal se ofrece incorporación en proyectos de larga duración se oferta puesto de técnico de soporte informático para sistemas de información de administración pública se requiere ingeniería técnico o superior en telecomunicación o informática actitudes comerciales para el asesoramiento y formación ocasional con conocimientos de sistemas de información en especial de hacienda gralet sl selecciona a dos ayudantes de cocina para importante empresa dedicada a la restauración ubicada en jerez de la frontera por apertura de nuevo restaurante se ofrece contrato para la formación y aprendizaje requisitos edad entre 16 y 30 años además el candidato no debe poseer titulación académica relacionada con el puesto a desempeñar se precisa experiencia profesional en el puesto al menos de un año las personas interesadas en la oferta deberán registrarse en la siguiente página www.gralet.com y enviar su currículum vitae indicando la referencia ayudante de cocina formación empresa selecciona para Sevilla personal para almacén para llevar a cabo funciones de carga descarga preparación de pedidos y organización logística se valorará el manejo de carretilla se requiere para optar al puesto certificado de minusvalía a partir del 33% el joven balaciego José Miguel Algarín sigue consolidándose como uno de los científicos españoles con más progresión uno de los últimos logros conseguidos por José Miguel ha sido el desarrollo de la primera antena para resonancia magnética hecha en España por su grupo de investigación de microondas de la Universidad de Sevilla y en colaboración con la empresa alemana Noras MRI Product y el hospital universitario Virgen Macarena en España es la primera vez que se lleva a cabo un diseño de tal envergadura lo relevante de esta antena es que permite obtener imágenes muy detalladas de los globos oculares e identificar lesiones que no pueden ser detectadas por las antenas con que actualmente cuenta el servicio de radiología del hospital Macarena este es de gran interés para este centro sanitario dado que es referente nacional en el diagnóstico de un tipo especial de tumor ocular además de los importantes avances técnicos y científicos demostrados por esta nueva tecnología que ya ha sido probada en varios voluntarios en el grupo de investigación de microondas de la Universidad de Sevilla que ha llevado a cabo este proyecto en colaboración con la empresa alemana Noras MRI Product y el hospital universitario Virgen Macarena está trabajando el doctorando y joven físico palaciego José Miguel Algarín Guisado con lo que deja de manifiesto una vez más el gran trabajo que está realizando y el importante futuro que tiene en el campo de la ciencia internacional regresamos tras esta pausa publicitaria lo hacemos con más noticias el hermano mayor de la hermandad del rocío de los palacios Francisco José Barragán en una entrevista concedida a televisión de los palacios nos ha hablado de los proyectos más inmediatos que esta corporación religiosa llevará a cabo próximamente entre ellos se encuentra la caravana solidaria de recogida de alimentos la cena de convivencia y las obras que se están realizando en la casa hermandad el próximo sábado 2 de febrero los enrucieros de los palacios y Villafranca saldrán a la calle para llevar a cabo un año más la caravana solidaria de recogida de alimentos puesta en marcha por la junta de gobierno de esta corporación religiosa todos los alimentos que se recojan irán destinados a las tres caritas parroquiales la caravana partirá a las 10 de la mañana desde la casa hermandad situada en la plaza Cristo de la Salud lugar al que llegará nuevamente en torno a las 6 de la tarde esta es una caravana que normalmente sale en diciembre pero bueno este año la verdad que ha habido bastantes hermandades que afortunadamente han salido se han acordado de los más necesitados de nuestro pueblo y vimos a bien pues aplazarlo para cuando bueno pues yo pensamos que que hay necesidad no solo en navidad sino todo el año otro de los encuentros más esperados por todos los hermanos rocieros es su tradicional cena de convivencia que se celebrará el sábado 16 de febrero en el bar restaurante Casa Manolo Mayo cabe recordar que durante el transcurso de la cena se dará a conocer el nombre de la persona o institución galardonada con el sin pecado de plata máximo galardón que otorga la hermandad del rocío de los palacios y con el cual se reconoce la trayectoria rociera así como sus esfuerzos por poner en práctica y expandir la cultura rociera también se presentarán los carteles de la romería del rocío y del pregón y se dará a conocer el nombre del próximo pregonero del rocío 2013 todos aquellos que lo deseen pueden adquirir sus invitaciones en la misma Casa Hermandad de Rocío Quiero invitar a todos los rocieros del pueblo a que hagan ese esfuerzo que tienen que hacer para estar colaborando con la hermandad porque bueno porque hay que sacar los proyectos adelante yo entiendo que la cosa está complicada la cosa está mala pero bueno creo también que deben de estar ahí los rocieros del pueblo en esa cena que hacemos el día 16 Otro de los proyectos a corto plazo es el acuerdo de colaboración entre la compañía discográfica Orion Music con la hermandad del rocío de los palacios quien se encargará de comercializarlo este trabajo está relacionado con la romería del rocío y contará con casi medio centenar de sevillanas rocieras y que llevará por título mucho más cerca de ti por otra parte la Casa Hermandad se encuentra en plena obra a causa de la humedad se trata de un proyecto ambicioso y costoso que esta junta de gobierno encabezada por su hermano mayor Francisco José Barragán decidió realizar este proyecto que es muy ambicioso y que además va a ser costoso aunque bueno lo estamos haciendo con gente de la hermandad y con gente que se está que están colaborando y ayudando pues queremos hacer esa casa que de verdad se necesita aquí creo que una hermandad que tiene ya 40 años necesita tener unas instalaciones adecuadas para sus enceres y para recibir a todos sus hermanos esta obra se espera que esté finalizada a últimos de marzo prevista para el acto de presentación de los carteles de romería y rocío desde aquí ya aprovecho para para bueno solicitar de todos de todos los hermanos que bueno primero que sepan que estamos de obra y que cualquier ayuda cualquier cosa que puedan colaborar desde un paquete de ladrillo un saco de cemento o su propia su propio cuerpo porque sean arbañiles porque sean escayolistas lo que sea pues sería bienvenido y bueno y súper agradecido de que porque yo creo que esto es un proyecto de todos y sería importante que todos los rocieros estuvieran ahí y hablamos ahora de la hermandad de la Veracruz ya que está informando que el próximo viernes 1 de febrero tendrá lugar en la capilla de San Sebastián y a partir de las 9 de la noche el acto de presentación del cartel conmemorativo y el logotipo oficial del 25º aniversario de la llegada de nuestro padre Jesús cautivo a los palacios y Villafranca Tiempo para la información deportiva local la jornada de cantera nos ofreció buenos resultados para la mayoría de los equipos de nuestro municipio aunque también decepciones en otros conjuntos por sus inesperadas derrotas se produjeron 14 victorias 9 derrotas y 3 empates los juveniles de la liara balompié consiguieron una nueva victoria que desafianza en la tercera plaza se impusieron al Villanueva por 3 goles a 1 por 4 goles a 0 vencieron los cadetes alcoholista del grupo el club deportivo Mosquito inesperada derrota de los infantiles de la liara en Olivares por un gol a 0 también fue negativa la jornada para los alevines el primer equipo perdió en el Marisma 3-7 ante el Mairena que es tercero mientras que el segundo equipo cayó en Utrera ante el Tinte que es segundo por 4 goles a 1 en categoría Benjamín también se enfrentaron el Tinte y la liara en un espectacular partido que vencieron finalmente los palacios por 3 goles a 4 tras remontar el 3-1 con el que se llegó al descanso el equipo B perdió ante la Peña Rociera por 3 a 9 los prebenjamines de la liara ganaron por 3 goles a 0 a la lebrijana victoria también del equipo cadete femenino de la liara en Isparis por 2 goles a 3 no fue muy positiva que digamos la jornada para la cantera de la agrupación deportiva Mosqueo su equipo juvenil perdió en Utrera ante el líder del grupo el Tinte por 5 goles a 3 el conjunto cadete del Mosqueo solo pudo empatar a 2 ante la Peña Bética Alcalá y se alejan demasiado de los primeros puestos el equipo infantil también empató a 1 en el Marismas ante el Sededo aunque sigue conservando el primer puesto por 5 goles a 2 perdió el equipo infantil B en la motilla los alevines A cayeron ante el Ciudad de Morón por 1 gol a 3 y el B perdió ante la Peña Bética Alcalá por 2 a 5 los benjamines se reencontraron con la victoria tras ganar por 6 goles a 0 al Cantelli y los equipos prebenjamines A y B de la agrupación deportiva Mosqueo ganaron a los del Cantelli por 1 a 5 y 4 a 5 respectivamente por 5 goles a 1 por 5 goles a 1 ganó el conjunto juvenil de los Palacios Club de Fútbol a los del Cuervo y siguen en segunda posición gran victoria de los cadetes en Alcalá ante el Pablo VI por 0 goles a 6 que le permite continuar en el primer puesto a pesar de jugar un buen partido el equipo infantil de los Palacios perdió ante el segundo clasificado el Pilas Atlético por 3 a 5 una vez más ganaron los dos equipos alevines se impusieron a los del Polideportivo Viso por 9 a 0 y 8 a 1 respectivamente en primera Benjamín los Palacios venció al Monte Quinto por 3 goles a 2 por su parte el equipo B empató a 3 ante el San Alberto Magno destacar la victoria por 7 goles a 4 del equipo prebenjamín de los Palacios al Atlético Antoniano Pues esta es la información referente al balance de los resultados obtenidos por los equipos canteranos Muy bien pues a partir de ahora la información meteorológica Para mañana tendremos cielos poco nubosos o despejados con algún intervalo de nubes altas brumas y posibles bancos de niebla matinales temperaturas en ascenso ligero las máximas que llegarán a los 19 y moderado las mínimas que alcanzarán los 6 los vientos serán flojos y variables Hasta aquí llegó la presente edición informativa recuerden que podrán seguirnos a través de nuestra página web www.rtv lospalacios.com Que pasen muy buenas noches y hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!